Buenos Días Buenos Días Sonrisas, dona un juguete de corazón. Buenos Días Buenos Días Como usted lo mencionaba, mi nombre es Yeril Sarabia, gerente de operaciones de Good Neighbors International en Nicaragua Perfecto, cuéntanos un poquito Yeril sobre Regala Sonrisa, dona un juguete de corazón Bueno, esta es una campaña que nosotros hemos decidido implementar este año Es una campaña de recaudación de juguetes dirigida a niños y niñas de las comunidades donde nuestros proyectos tienen atención Nuestra organización tiene presencia en 93 comunidades del departamento de Carazo En las cuales nosotros desarrollamos proyectos que tienen que ver en todo el ámbito integral de desarrollo comunitario Proyectos de educación, salud, agua y saneamiento y generación de ingresos Perfecto, no solo tienen presencia en Carazo, tienen presencia también en otras partes de acá de Nicaragua Acá en Nicaragua solo estamos actualmente en Carazo a través de tres programas de desarrollo comunitario En el área de Latinoamérica estamos presentes en siete países y alrededor del mundo en 48 países En 48 países tienen presencia, ¿ustedes desde cuándo tienen presencia acá en Nicaragua? En Nicaragua estamos trabajando desde el año 2016 y iniciamos operaciones en el año 2017 Específicamente en nuestro proyecto de Ginotepe Perfecto, y a dónde, si un ejemplo, nuestros amigos televidentes que nos están viendo ahorita Ellos quieren donar un juguete de corazón ¿A dónde pueden ellos llegar, localizarlos para hacer la entrega de esta donación, por decirlo así? Bueno, pueden hacerlo en cualquiera de nuestras cuatro sedes o cuatro oficinas La oficina central acá en Managua está ubicada en el reparto Mirasol de los semáforos del Club Terraza Dos cuadras hacia el este, una y media cuadra al norte en la casa A6 Prácticamente es en la entrada que está enfrente del banco Avance Solamente ahí pueden llegar Y las otras oficinas tenemos una ubicada en Diriamba Que está ubicada del complejo judicial de Carazo 200 metros hacia el sur La otra está en el municipio de Ginotepe Enfrente del colegio San José Y la última oficina que tenemos está en Santa Teresa Exactamente del Autolavador Manos Narváez 100 metros hacia el oeste Perfecto, ¿ustedes de cuándo están comenzando a realizar esta recolecta de juguetes para los niños? Esta recolecta inició el día 27 de noviembre Y la vamos a estar extendiendo hasta el 15 de diciembre ¿Tienen fecha? Ok, hasta el 15 es la fecha topa para recolectar lo que son los juguetes Así es, tenemos una meta de recaudación de 10 mil juguetes Estamos pidiéndole a toda la ciudadanía que quiera colaborar con esta causa Que los juguetes sean juguetes que no sean de temas bélicos Y que tampoco tengan, que sean juguetes que utilicen batería Y desde estos días, bueno ya desde noviembre que ustedes vienen realizando lo que es esta recolecta ¿Han tenido buenas respuestas a través de la sociedad? Sí, en nuestra oficina de Ginotec han llegado bastantes personas Y también acá en la oficina de Managua Perfecto, que bueno estas personas que están realizando de corazón A como acá dice su lema Dona un juguete de corazón para estos niños Que sabemos que pueden ser de escasos recursos Y que con un juguetito donado por la población Ya se ponen súper contentos en estas fechas navideñas Pero contame un poco, una vez que se realiza la recolecta Y que finaliza el 15 de diciembre ¿A dónde ustedes hacen estas donaciones? Bueno, como te decía Nuestra área de impacto es en Carazo Una vez que hayamos terminado la campaña La etapa de recaudación Vamos a hacer una clasificación de juguetes según las edades Para poder así distribuirlo en las comunidades donde estamos Son 93 comunidades, todas del departamento de Carazo Carazo tiene 93 comunidades Fíjate que no sabía ese dato Imagínate, bastante importante ¿Cuántos niños pueden haber allá desde Carazo? Bueno, a las personas Ya sabemos que en Masaya no se sintonizan en Granada Igual a la gente de Carazo Que bueno de que esté haciendo esta donación A la gente de Managua Igual manera a la gente de Juigalpa Que también pueden hacer estas donaciones Sabemos que hoy en día Para realizar una donación no es precisamente que ellos puedan trasladarse O moverse desde su lugar También pueden hacerlo o enviarlo a través de otras empresas Que hacen viajes para hacer estas recolectas como tal Pero también comentame sobre la conferencia magistral Que ustedes van a tener Bueno, esta conferencia está siendo promovida Por uno de nuestros socios claves Es una agencia de publicidad llamada ON Promocionales Y la conferencia tiene el título de Una Navidad con Propósito Básicamente está dirigida a aquellas empresas Que quieran implementar programas de responsabilidad social empresarial Y la conferencia va a estar haciendo énfasis En cómo estos programas de responsabilidad social empresarial Tienen un impacto positivo y significativo en la niñez de nuestro país La conferencia va a estar impartida Va a ser impartida por el máster César Salcedo Él es un coach certificado del John Maxwell Team Y va a estar siendo realizada el día 21 de diciembre Así es, el día 21 de diciembre, correcto ¿El lugar? Va a estar realizándose en el restaurante Botega La Pasta Que está ubicado en el kilómetro 12 y medio Carretera Masaya, 500 metros al oeste Perfecto, ¿esto a qué hora va a ser? ¿A qué hora es la invitación? Estamos convocando para iniciar a las 4 y media de la tarde La participación tiene un costo simbólico de 30 dólares Y esto incluye una cena con una bebida no alcohólica Para poder adquirir las intransmisibles Se tienen que estar contactando con promocionales Perfecto, yo creo que los números de teléfono aparecen en pantalla ¿Usted se sabe algún número de teléfono donde puedan llamar En caso de que estén interesados para asistir a esta conferencia magistral? Bueno, sabemos que en pantalla Mientras tanto en pantalla están las imágenes Donde ustedes estaban haciendo las recolectas Donde están obteniendo conferencias de igual manera No sé si nos pueden poner un poco las imágenes sobre ellos Sobre las actividades que realizan Ya saben que en este caso es el 21 de diciembre Lo que va a ser la conferencia magistral de ellos A las 4 y media de la tarde Ellos pueden adquirir sus entradas con anticipación O también la pueden comprar el mismo día en horas tempranas Pueden hacerlo en ambas formas Con anticipación y también el mismo día del evento Para adquirir sus entradas Pueden llamar al número 8682-3032 Ahí específicamente con Alison Moreno Alison Moreno, ok Entonces al 8682-3032 Para obtener lo que es su entrada Me dice que tiene un costo simbólico de 30 dólares Así es Perfecto Lo cual incluye una cena y una bebida no alcohólica Muy bien, están invitados todos a la conferencia magistral Lleva por lema, tengo entendido Responsabilidad Social, Empresarial y su impacto con la niñez Así es Perfecto De igual manera realizarnos nuevamente la invitación Para nuestros amigos que nos están sintonizando nuevamente Sobre lo que es la recolecta, ¿verdad? Regala sonrisas, dona un juguete de corazón Bueno, nuevamente les estamos invitando a esta campaña que estamos promoviendo A como lo decían Regala sonrisas, regala en esta Navidad, regala un juguete de corazón Esta campaña está dirigida a niños y niñas del departamento de Carazo De las comunidades donde nosotros estamos teniendo intervención Cualquier donativo bien recibido puede ser llevado a nuestra oficina Las direcciones que mencioné anteriormente O bien comunicarse al número telefónico que estaba en pantalla Y ya se los voy a mencionar nuevamente Perfecto, así que ya saben la invitación De igual manera hay que donar Hay que darle una sonrisa para estos niños, ¿verdad? Lo que es en Carazo Para que puedan tener una Navidad feliz y contenta Ya en caso de que sus padres pues no le puedan dar esta emoción Esta alegría de recibir, ¿verdad? Este regalo Usted, amigo televidente que nos está viendo Usted puede hacer sonreír a un niño Si usted tiene niños, de igual manera donar un regalo, ¿verdad? Donar de corazón es bueno y es alegre Porque luego hay un Dios, como dicen, todo lo ve Entonces me dice el número de teléfono nuevamente Para que se puedan contactar con Allison Moreno, me decía Para lo que es la conferencia magistral Ahí en ese número también se pueden contactar En caso de que la gente ande perdida Y diga yo quiero ir a regalar este juguete Pero todavía no sé Y quiero contactarlos por vía telefónica Entonces ellos pueden marcar a este número Con Allison Moreno también Así es, con ella también nos pueden contactar Muy bien, acá tengo el 86823032 Para que se puedan comunicar con ella En caso de que quieran ir a la conferencia magistral O de igual manera regalar sonrisas donando un juguete de corazón En las redes sociales, ¿dónde los podemos localizar? ¿Sí? ¿Instagram? ¿Facebook? Bueno, nosotros estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube Y muy próximamente ya va a estar aperturado nuestro sitio web Nuestro sitio web aparece como www.goodneighbors.org.ni Y en redes sociales, en Facebook, aparecemos como Good Neighbors en Nicaragua Perfecto, igual en Instagram salen con el mismo nombre En Instagram aparecemos como gni-nicaragua Perfecto, así que ya están todos invitados Para donar de corazón de igual manera Y realizar a la conferencia magistral Asistir a esta conferencia Que me decía que va a estar con el señor César Salcedo César Salcedo, él es internacional, viene de otro país No, él es nicaragüense Y es un coach certificado del John Maxwell Team Muchísimas gracias, Jeryl, por esta entrevista De igual manera por esta invitación Para nuestros amigos televidentes Que donen un juguete de corazón En línea, ¿verdad? Y de hecho, en pantalla aparecían los números de teléfono De igual manera pueden donar de corazón Para estos niños que necesitan este juguete Y hay que darle una sonrisa, ¿verdad? Con este juguete de donación Vamos a una pausa comercial Y regresamos con más de su revista Buenos Días, Nicaragua Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días, Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Canal12 Arroba Canal12 Arroba Canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni